hoy no va a haber intro porque voy a ir directo a la carta hola Val, Val del futuro, Val del 2023, Val de 30 años wow, como vamos con eso eh llevamos ya bastante tiempo diciendo lo mucho que nos emociona el hecho de cumplir 30 años no sé, como que el número 30 hablando de edad significa mucho para nosotras nos llena como de emoción, de ilusión, de sueños, de esperanza, de locuras no sé, algo tenemos con ese número en nuestra vida tú y yo sabemos que no queremos la gran fiesta no queremos hacer una celebración que al final se torne para los demás pero sí tenemos una idea muy clara de lo que queremos para cuando cumplamos 30 años entonces espero de verdad que lo hayamos logrado y yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando porque tú eres yo y yo soy como tú mucha gente nos dice constantemente que nos vamos a arrepentir cuando lleguemos a los 30 que ya pasamos nuestro mejor momento que cuando lleguemos a los 30 nos va a dar una crisis existencial y que hasta ese momento nos va a caer como que el 20 vamos a querer dejar de cumplir años, etc. pero mira, la verdad es que hasta la fecha los hemos estado ignorando y lo que sí te puedo decir es que seguimos súper emocionadas día con día de saber que pronto tendremos 30 años fíjate que hace poco esta versión de ti, o sea, selló la Vale del 2021 se echó un clavado al pasado y vio a la Vale del 2019 fue una experiencia, la verdad, súper loca porque tú y yo pensamos que en dos años no iba a pasar la gran cosa era la primera vez que hacíamos este tipo de ejercicios y cuando vimos lo mucho que había pasado fue como wow, necesitamos seguir haciendo esto así que no dudo que ahora, que de nuevo han pasado dos años la vida, el mundo, la gente, tú, yo hayamos cambiado muchísimo hoy en el 2021 seguimos en pandemia sin menos restricciones, con más valevadrismo con una nueva variante, la Omicron que si bien se rumora, se dice porque ya sabes que se dicen muchas cosas en la vida que no es tan grave, sí está como más rápida que en las demás entonces nos dimos cuenta gracias a la Vale del 2019 que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos pero sí, por favor, dime y me muero por saber que ya no existe la fucking pandemia en el 2023 porque si bien no le veo un final cercano sí le veo un final y espero que sea más pronto de lo que yo estoy imaginando dame buenas noticias con respecto a esto, por favor por otro lado, este año hemos conseguido un trabajo por el que siempre estuvimos peleando internamente pues, o sea, de que nadie sabía que lo queríamos tanto como nosotras pero lo tenemos tiene gente cool, gente mierda, claro que sí gente que nos es indiferente y gente que ni topamos entonces, como todos los trabajos tiene sus altas, sus bajas pero la verdad es que nosotros lo estamos disfrutando muchísimo nos la pasamos súper bien y la verdad es que tenemos muchas ganas de seguir creciendo dentro de la empresa entonces, chonguitos para ti y para mí y hablando también como laboralmente la verdad es que en esta ocasión no te quiero como súper poner la presión sobre los hombros de decir espero que hayamos hecho esta no lo que más me encantaría saber es si ya nos hemos reinventado si hemos cambiado si nos hemos estancado si lo hemos abandonado no sé pueden pasar un millón de cosas pero quiero saberlo todo en estos últimos años y hablo desde el 2019 que comenzamos este ejercicio a la fecha que estamos en el 2021 te repito hemos aprendido poco a poco a dejar de ser tan duras con nosotros mismas ya no nos exigimos tanto ya no nos martirizamos tanto ya no nos juzgamos ni recriminamos tanto pero ahí la llevamos tú y yo tenemos muy claro qué es lo que no queremos en nuestra vida y qué es lo que sí queremos y hay un problema por así decirlo con eso y es que cuando tenemos tan claras las metas o tenemos tan claro qué es lo que buscamos no nos conformamos con cualquier cosa o sea si a ti y a mí ya no nos dan a tole con el dedo en el primer momento en el que alguien nos hace una jalada va a la chingada en el primer momento en que algo no nos cuadra va a la chingada entonces dinos qué está pasando seguimos siendo igual de perfeccionistas ya somos más light qué está pasando aunque no lo queramos qué onda con el amor y no solamente me refiero al amor de pareja ya aprendimos que desgraciadamente a veces aunque uno le ponga mucho amor a todo las relaciones a veces se terminan en este momento estamos muy solteras sí hemos hablado con muchas personas muchas personas han mostrado su interés pero realmente nosotras no hemos encontrado como una conexión que nos diga ah sí a huevo lo vuelvo a intentar pero estamos bien estamos felices nos sentimos muy plenas con nosotras mismas nos hemos reencontrado nos hemos reinventado un millón de veces y nos encanta entonces no pressure pero qué está pasando con tu vida en ese aspecto tenemos a alguien especial seguimos solteras vamos a ser la tía cool de los sobrinos que nunca van a llegar porque nuestro hermano no quiere tener hijos nunca o qué pasa y bueno también no nada más que existe el amor de pareja también existe el amor de familia cómo está tu hermano porque ahorita en estos momentos como muchas ocasiones tu hermano ni siquiera está en el país está en otro país haciendo su vida siendo muy feliz pronto lo vamos a ver y ahorita qué pedo ya está aquí cómo está mamá papá suri cómo están todos de verdad cómo quisiera estarlos abrazando en este momento y aparte de la pareja aparte de la familia también existe claro que sí el amor a los amigos este año tú y yo wow reconectamos con gente súper chida súper chingona que la está rompiendo en muchos aspectos de su vida laboral y de su vida personal también conocimos a mucha gente que vale muchísimo la pena y le dijimos bye a mucha gente que neta no estaba aportando nada seguimos con la misma gente en el mismo lugar o qué show tenemos nuevas amistades qué está pasando en ese aspecto contigo sabemos que es una parte muy vital en nuestra vida entonces cuéntame por favor qué está pasando y claro que sí no podía hablar de amor sin hablar de amor propio ay tú y yo encontramos el amor propio de muchas maneras distintas sin duda alguna lo reflejamos en la cantidad de libros que leemos en la cantidad de ejercicio que hacemos en la cantidad de horas que dormimos en la cantidad de veces que sonreímos la cantidad de productividad que demostramos que podemos tener el modo en el que le hablamos a los demás la limpieza a nuestro alrededor de ese modo es como nosotras demostramos que tenemos todo bajo control en equilibrio con paz que tenemos este amor propio totalmente balanceado claro que a veces se nos desbalancea un poco no somos perfectos somos seres humanos pero pues así lo logramos entonces cuéntame cómo va ese amor propio hemos encontrado sin duda alguna este año una forma bien maravillosa de encontrar nuestro estilo en forma de vestir de experimentar de arriesgarnos de no tener miedo de cantarla nuestras plantas no sé de un millón de cosas cómo vas con eso seguimos en va y seguimos seguimos en paz nos hemos desequilibrado más nos hemos equilibrado más cuéntame por favor alguna nueva forma de amor propio que hayas encontrado yo sé que ya la encontraste y ay querida Val del 2023 del futuro de 30 años de verdad que tengo un millón de preguntas que quisiera hacerte pero si algo me quedó como ya muy grabado muy en claro de nuestra versión pasada en el 2019 es que nos pusimos mucha presión nos exigimos mucho y tuvimos muchas dudas muy como precisas sobre lo que estaba pasando y qué es lo relacionar con el futuro y yo entiendo es completamente normal y si yo te hiciera todas las preguntas que quiero hacerte en ese momento seguramente no acabaría pero mejor voy a dejarte un pequeño espacio para que tú me cuentes un poco de qué ha pasado en estos dos años porque verdaderamente quiero saberlo verdaderamente quiero emocionarme verdaderamente quiero ay no sé quiero que ya pasen esos dos años pero no tan rápido pero al mismo tiempo rápido pero no tan rápido ¿sabes cómo? entonces fluye cuéntame qué está pasando te amo te abrazo eres chingona eres valiosa eres poderosa eres todo lo que tienes que ser y lo que vas a hacer atentamente bye bye chingona 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 Gracias por ver el video.